Con una transacción financiera por internet que enlazó Nuevo León con Río de Janeiro, arrancó el Centro Regional de Finanzas de GE para Latinoamérica en esta ciudad. Desde este centro, que tuvo una inversión de 10 millones de dólares, 100 profesionistas mexicanos atenderán a 28 mil colaboradores de esta compañía global que trabajan en 31 países de América Latina. Vamos a platicar con Rocío Palafox, ella es directora de Finanzas para México, Centroamérica y el Caribe de GE. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Darío? Muy buenos días. Platícanos, ¿qué es exactamente lo que va a hacer este centro y cuál es, digamos, la importancia que México asume como posición estratégica para GE? Sí, por supuesto. Mira, muy contentos este 27 de noviembre, el miércoles pasado. En el año pasado tuvimos la ceremonia de inicio de operaciones, como mencionas, del Centro Regional de Finanzas de GE en Latinoamérica. Y este centro se une a otros cuatro centros a nivel mundial enfocados a atender procesos financieros para General Electric. Y a partir de este centro en Monterrey llevamos a cabo las operaciones financieras para los países de habla hispana de América Latina. Esto, bueno, es para nosotros un orgullo porque el talento mexicano, en particular del Estado de Nuevo León, bueno, se ha destacado en el pasado, como mencionas, tenemos ya 100 empleados llevando a cabo estos procesos y con un plan de crecerlo en una primera etapa a 350 empleos de un perfil profesional. Como sabes, GE tiene presencia en México desde hace más de 117 años con una relación muy particular en el Estado de Nuevo León, principalmente enfocado a manufactura. Entonces, esto es un paso más. Lo estamos llevando ahora a apalancar el talento profesional. Rocío, dinos una cosa. ¿Qué tipo de transacciones financieras son las que se estarán realizando desde Nuevo León? Mira, son transacciones financieras básicas, es decir, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, gestión aduanal, manejo del activo fijo, reembolso de gastos, pero aquí, bueno, la relevancia y donde encontramos el valor agregado es en una centralización que nos lleva a alcanzar eficiencias, velocidad de procesamiento y evidentemente costo también. Desde este centro de Nuevo León, ¿qué tipo de empresas, sabemos que GE, pues es un enorme conglomerado, ¿qué tipo de empresas estarán sirviendo de las operaciones de este centro financiero? Así es, mira, todas nuestras empresas relacionadas al sector de energía, salud, aviación, transporte y, bueno, lo que llamamos Home and Business Solutions, ¿no?, que es iluminación y principalmente. Cien profesionistas estarán empleando a través de este complejo. ¿Qué tipo de profesionistas son? ¿Todos son gente de allá del estado de Nuevo León o serán incorporando, se irán incorporando personas jóvenes de otras partes de la República Mexicana? Mira, así es, el equipo base son cien personas, son profesionistas principalmente de carreras financieras, contadores, administradores principalmente. La idea es abrir este centro y dar oportunidad tanto al talento en Nuevo León como, bueno, el talento del resto de la República e incluso personas de nuestras oficinas en Latinoamérica que sean talentos claves, que quieran formar parte de esta iniciativa. ¿México compitió con algunas otras naciones de la región para atraer este centro? Sí, así es. ¿Qué países? Esta iniciativa empezó hace aproximadamente dos años en una búsqueda de generar estos servicios compartidos y, bueno, tenemos presencia en Latinoamérica en países como Brasil, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Ecuador y todos ellos. Realmente nosotros teníamos una ventaja de que la presencia de GE en Latinoamérica empezó en México y teníamos procesos sólidos y una organización también consolidada que nos daba una ventaja ya en este concurso por ser los dueños del hub para Latinoamérica. Pues enhorabuena, Rocío Palafoc, directora de Finanzas para México, Centroamérica y el Caribe General Eléctrico de GE, enhorabuena por esta decisión que sin duda es un beneficio para el país en general y para Nuevo León en lo particular. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ti. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.